¿Sabía usted que las palabras tan solo influyen un 7% en la comunicación entre personas? Y el 38% es cómo las decimos, cómo decimos esas palabras, es decir, el tono, la cadencia, la modulación de la voz... Y el 55% restante es la comunicación no verbal, y eso siempre que utilicemos un discurso interesante compuesto de palabras precisas. Por eso los expertos abogan por desterrar el atril al baúl de los recuerdos, porque impide una gran parte de nuestra comunicación no verbal, lo que entorpece la compresión del mensaje. Pero dicho esto, es preferible agarrarse al atril como si fueran salvavidas frente al ridículo que negarse a comunicar en público. Y lo demás ya saben, practicar, practicar, para salir del burladero.